Deshumidificador Inventor, los 5 mejores Si quieres una solución eficaz para la humedad en tu casa, contrate un deshumidificador sliencioso de 20 litros. El eléctrico deshumidificador Wi-Fi tiene 3 modos de control para que puedas elegir el mejor para tu habitación o armario. Además, posee un depósito de 3 litros para que puedas utilizarlo sin preocupaciones. Y por último, dispone de una app para que puedas operarlo sin problemas. Así que aprovecha este momento y contrata el confee deshumidificador 20 litros. He estado buscando un deshumidificador que pueda vigilar la habitación de mis hijos, y que también pueda usarse para el baño. He encontrado el perfecto en este confee. Tiene una gran capacidad, y el control es muy sencillo. Además, tiene una app muy completa para controlarlo, que me permite elegir entre 3 modos distintos. Me ha encantado, es el mejor deshumidificador que he comprado. ¿Necesitas una buena solución para el problema de la humedad en tu casa? Entonces llama a la empresa de Longhi para adquirir el Tastyugo Ariadri Light BNS65 Deshumidificador Ionizador. Este deshumidificador tiene una capacidad de extracción de 6 litros por día, un filtro antipolvo para eliminar el polvo y una función secado de ropa. Además, es muy silencioso y compacto, lo que te ayudará a conservar el tranquilidad en tu hogar. Este deshumidificador me ha sorprendido. Al principio pensé que no funcionaría, pero me he equivocado. Me ha funcionado muy bien durante todo el año, incluso en los meses más duros. Tiene una buena capacidad de extracción y el filtro antipolvo es muy efectivo. Además, es muy silencioso, lo que me permite dormir tranquila durante la noche. Me gusta mucho este producto, y la compra ha sido muy fácil. ¿Quieres eliminar la humedad de tu casa sin riesgos? Entre en contacto con CECOTEC para comprar tu deshumidificador Big Dream Pude Meal Professional. Este deshumidificador tiene un temporizador 12 horas, 20 litros día y un depósito extraíble 4. 5 litros su cobertura es de 250 metros cúbicos. HCI está equipado con una pantalla LED que indica el estado de la humedad en el interior de la casa. El deshumidificador está apagado automáticamente cuando se encuentra en funcionamiento. Es una máquina muy eficiente, se puede usar en todo tipo de ambientes, incluso en zonas muy húmedas. Tiene una cobertura muy buena y humeda el ambiente en una media hora. El apagado automático es muy práctico, ya que no hay que preocuparse por apagarla. La pantalla LED indica la humedad del ambiente. La mejor parte es que se puede tirar el depósito cuando no se está usando. Es perfecto para usar en casa. Necesitas un deshumidificador que cumpla con todas tus necesidades, y el Orbegozo DH 2070 es el perfecto para ti. Tiene una capacidad de deshumidificación de 20 litros día, un refrigerante R290 y un depósito de 3,6 litros, lo que te permitirá ahorrar energía durante mucho tiempo. Además, es compatible con el sistema anti-congelación, lo que te ofrecerá una protección contra el frío durante todo el año. Por último, el color blanco es perfecto para cualquier casa. Este deshumidificador es perfecto para tu casa. Tiene una gran capacidad de deshumidificación, así que estarás al día con todos tus problemas de humedad. Además, tiene un sistema anti-congelación que te protegerá de que el deshumidificador se quede estropeado en el invierno. También tiene una área de aplicación muy amplia, lo que significa que no tendrás que preocuparte por ningún lado. Por último, es muy económico, lo que te permitirá ahorrar mucho dinero en el futuro. Si buscas una solución inteligente para eliminar la humedad y condensación del hogar, entonces el deshumidificador ProBrice es el modelo perfecto para ti. Este deshumidificador tiene un sistema inteligente de compresión, y elimina la humedad y la condensación en un rápido y eficiente modo, de forma que puedes disfrutar de una casa seca y tranquila. Además, dispone de un temporizador de 24 horas para que puedas estar seguro de que la casa estará totalmente deshumidificada cuando quieras. Este deshumidificador inteligente es una excelente inversión. Es muy eficiente en el tratamiento de la humedad y el condensación, y además ofrece una gran seguridad en cuanto a la bloqueada. El diseño moderno y el detalle en el frontal están muy bien hechos. La calefacción se puede encender a través de este deshumidificador, lo que resulta muy práctico. Además, tiene una gran capacidad de 30 litros por día. No te quedarás atrás en este producto si quieres eliminar la humedad y el condensación del hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!